Bendiciones, bendiciones, mis amados televidentes, para aquellos hermanos y amigos que se conectan como siempre, que le dan fiel seguimiento a esta subplataforma Excelencia Cristiana Televisión, quien les habla a su amiga y su hermana, la pastora Mildes Jiménez. Es un placer para mí estar por aquí, siempre trayendo unos cortos mensajes y breves, pero muy sustancioso, que nos ayudan a crecer, nos ayudan a entender muchas cosas, y vamos a estar aquí hablando en el Salmo 10, vamos a estar desglosando algunos versos del Salmo 10, y la palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Mi alma adora a mi Padre. Salmo 10, verso 8, verso 7, perdón. Dice, se sienta en acecho, acerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como león desde su cueva. Dice, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, oigan bien, se agacha, y caen en sus fuertes garras, muchos destichados. Aquí estamos hablando de una manera, de una forma estratégica que tiene el enemigo para dar golpe certero a nuestras vidas. Oye, como dice aquí, quiero que anoten esto en el día, del día. Dice, se encoge, se agacha. O sea, él busca la manera y la forma de él no ser visto. Él opera en oculto. Él opera en el descuido. Él opera en la oscuridad. Y él opera en la ignorancia. Cuando nosotros ignoramos, por eso dice el apóstol Pedro, no ignoréis las maquinaciones. Cuando operamos en ignorancia, el enemigo nos lleva a ventaja. Oye, como David lo detalla. Dice, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos se están acechando al desvalido. Como yo dije ya hace unos unos cuantos programas atrás. Satanás escoge sus víctimas. Porque dice la Biblia que él está como león buscando. Cuando dice que está buscando, él está buscando un elegido. Él está buscando el indicado. Mi almador a Dios. Él está acechando. Él está atento. Por eso usted como creyente, como hombre y mujer de Dios, gente de oración, usted no se puede descuidar. Porque dice David que él está con sus ojos acechando al desvalido. ¿A quién? Al que está débil de oración, al que está flojo en la palabra, al que tiene la fe en el suelo. Cuando usted está desvalido, cuando usted está descuidado, Satanás ataca. Dice que acecha en oculto como león de este su cueva. Él se pondrá en un lugar específico y estratégico. Él tomará lugares estratégicos para él dar un golpe de gracia. Por eso es que tenemos que estar pidiéndole a Dios que no dé el discernimiento de espíritu. La gente está pidiendo don profético, pero la gente no le da la importancia que tiene realmente el don de discernimiento de espíritu. Cuando usted puede discernir lo que sus ojos físicos no pueden ver, usted le va a llevar ventaja. Porque esto no es a lo loco. La guerra espiritual es tácticas y estratagemas. La guerra espiritual no es algo desorganizado, ni a lo loco, ni fortuito. Esto es un régimen, esto es un reino organizado que se va a mover en legalidad y en legitimidad. Prestemos atención, por favor, al Salmo 10, donde David está desglosando detalladamente la manera y la forma como Satanás opera, cuáles son los los pasos que el enemigo da para él atacar y para él no atacar y fallar. Satanás cuando ataca es porque él sabe que él va a ser efectivo y tendrá resultado. Dice aquí, sus ojos se están acechando al desvalido, en lo oculto como león desde su cueva. O sea, él está en un lugar escondido, pero porque él no esté siendo visto, es porque él no está siendo visto. Él se va a una posición de ventaja para él, donde usted como creyente, donde yo como creyente, no lo podemos visualizar a simple vista. Él está en su cueva, pero él está acechando. ¿Qué le está acechando? Que usted se descuide, que usted le dé una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad que usted le va a dar? Que usted le dé una legalidad, para que él entonces él pueda entrar y pueda destruir. Amén. Dice que él está en su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Entonces, cuando usted le da esa legalidad, cuando usted le da esa autorización, cuando usted le cede ese permiso, cuando usted le cede ese derecho, él lo trae a su red. Él lo trae, trayéndolo a su red. Dice, dice, se encoge y se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Dice que cae en sus garras muchos desdichados. Son desdichados, son desafortunados aquellos que caen en las garras de Satanás, de sus secuaces. Por eso bien, dice el apóstol Pedro, que él anda como león, rugiente, buscando a quien devorar. Y no podemos ir al verso 10 de David, que David también lo compara como un león, porque león es un animal de casa. Aparte de que él tiene una autoridad, de que él tiene una posición en el reino animal, me está hablando que es alguien que tiene una autoridad, que es alguien que gobierna, que está en gobierno, que tiene una condición, que tiene una cualidad de un animal de casa. Aleluya. Él te va a caminar sigilosamente. Él te va a ir buscando cuál es tu debilidad y cuál es el momento oportuno de él atacar. Trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Con esta descripción, David le mostraba al mundo un retrato hablado del diablo y sus secuaces. Mostraba un documental del maligno reino espiritual en acción, usando a los hombres malos o impíos para hacer sus fechorías. Así con con es con esta exactitud como actúa el diablo y los demonios. Tengamos presente que Jesús nos dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. En Juan 10.10 dice, un ladrón acecha en lo oculto y vigila a su víctima para saber el momento de atacar y dar el golpe. Esto fue justo los que describió David en el Salmo 10. Juan dice, el ladrón no viene sino para matar, para robar y para destruir. Y dice ahí mismo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Jesús. El diablo es el ladrón, pero tenga usted la seguridad porque ahorita dicen, no, porque en la pastora siempre están hablando de que el diablo, de que Satanás y pro Jesús hizo y nosotros tenemos Jesús y el diablo tiene, no, 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 sí, espérate, déjame aclararte a, vamos a poner las cosas claras donde van. Son dos reinos. Satanás tiene su agenda y Dios tiene su propósito. El diablo es el ladrón, pero tú tienes que tener la seguridad que él no puede robar nada si no se lo permites. No puedes robar ni tocar a un creyente en plena comunión. Por eso dije que él se mantiene rondando y que él se agacha y que él se mete en su cueva, pero que él está atento, él está pendiente de ti, que él está pendiente que tú, que tú mengues en la oración, que él está pendiente a que tú le faltes el respeto a los líderes, que él está pendiente a que tú metas en tu casa el chisme, que tú te sientas a criticar a tus pastores, que te sientas a criticar a tus vecinos, a tus amigos. Él está pendiente. O sea, él está pendiente. Él no puede atacar a un creyente que esté en plena comunión con Dios. Él no te puede atacar si tú estás en una plena comunión con Dios. A menos que vea una apertura o que él encuentre una falla en tu carácter o en tu fe. Quiero que me escuchen, claro, porque ahorita la gente comienza a decir, no, pero que la palabra dice que él ha venido, que el ángel de Jehová acampa. Sí, pero el ángel de Jehová también tiene un detalle. Dice que acampa alrededor de los que le temen. Los guarda y pelea tu causa. Dice que lo defiende. O sea, que si te defiende es porque él va a pelear a tu favor, pero tú tienes que tener una condición. Tú tienes que ser temeroso. Amén. Nosotros queremos que Dios lo haga todo. La gente quiere que esto no es así. Esto es efecto y causa. Yo voy a hacer y Dios hará. La gente quiere hacer lo que le da la gana y que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga. Y tú no cumples nada, no cumple con ningún principio y vives un evangelio a la mitad. O un evangelio con el evangelio según Santú. Él no te puede atacar. Vamos, porque quiero que esto quede claro. Al no ser que él encuentre una apertura o una falla en tu carácter o en tu fe. en tu carácter que él te encuentre a ti que tú no tengas una determinación que no seas determinante que tú no tengas una decisión que tú no seas ecuánime que tú no te manejes amén. No estoy hablando de mal humor ni de ni de tú ser una gente con con una ira porque cuando tú hablas de carácter muchas veces la gente se va como no es es un carácter fuerte que tiene cuando la gente detona no, no, no eso no es carácter usted no tiene dominio cuando una gente explota en una ira eso no es no tener carácter usted lo que no tiene es dominio usted no tiene su sus emociones sujeta porque la ira es una emoción desbordada de manera negativa tengamos las cosas claras carácter es lo que te hará a tú tomar una decisión y a tú mantenerte en ella hay gente que hoy son cristianos y mañana no y eso es una legalidad que le das a Satanás hay gente que hoy son evangelista mañana son otra cosa hay gente que hoy se quieren congregar y mañana no se quieren congregar usted no tiene carácter hay gente que hoy creen y están encendidos en la palabra lo que Dios le dijo que palabra y llegando a su casa ya están en el suelo ya no creen lo que se le dijo eso es no tener carácter hay gente que hoy creen y al ratico no creen ni en ello usted no tiene carácter entonces cuando Satanás encuentra ese tipo de falla Satanás usted le da una legalidad para que él entre y él la pueda traer presa a su red gente que no tienen fe es una puerta que usted le abre al enemigo usted dice no es que estoy derrotada y estoy enferma y lo que el médico dijo eso es pero Dios te acaba de hablar de salud antes de que el médico dijera que te salió tal o cual situación en un análisis un diagnóstico Dios se adelantó y Dios te habló de salud pero tan pronto el médico dice otra cosa tú inmediatamente suelta lo que te dijo el que te llamó el que te creó el que tiene promesas eternas para ti y tú de una vez toma lo que te dijo el hombre ahí tu fe baja y se mete la duda y la desconfianza y es una puerta abierta para Satanás entrar por ahí y golpear el área de tu salud ahí te roba la salud te quita la salud y te y te establece un diseño de enfermedad estoy hablando así para que vayamos paso a paso y me puedan entender estamos claro él no puede robarte nada al no ser que él encuentre una falla en tu carácter o en tu fe cuando ve una apertura en la vida de un creyente lo considera como una invitación como si el creyente le estuviera otorgando un derecho legal para asaltarlo robarle y destruirle cuando él ve esa falla cuando él ve esa apertura es como que tú le estás diciendo toma te invito entra y toma posesión y roba mi paz roba mi salud asáltame y al final te destruye en ese preciso momento de la debilidad humana es cuando el enemigo se aprovecha para llevar adelante sus malévolos planes te acusará delante de Dios entrará por la apertura que encontró y enseguida te traerá sentimientos de soledad tristeza dudas y temor te traerá sentimientos de soledad tristeza duda y temor te hará sentir que Dios te abandonó que no se preocupa por ti que estás solo a merced de tu situación hay momentos que la gente se siente así y donde está Dios mira eso ahora yo me convertí y nunca me había atrasado con el pago de la casa y me estoy atrasando no hombre mira me convertí me botan del trabajo le estoy siendo fiel a Dios y el hombre se me va de la casa y es en ese momento que él entrará y traerá a tu vida una serie de sentimientos y te hará sentir que Dios te abandonó y tú vas a comenzar mi alma adora a Dios a proferir palabras qué fue lo que le pasó a Jod a Jod le vinieron a remenear le vinieron a remenear la tierra a Jod se le quitó todo pero Jod no se dio su posición él no se dio él se mantuvo firme él nunca habló en contra del Dios que él había decidido creer él se echó toda la culpa a él se arruinó él se destruyó pero él nunca profirió lo que Jod dijo cuando le llevan la noticia que fue el último mensajero y él dice la palabra terrible eso es un código terrible dice que él raspó su cabeza rasgó su vestido se postró en tierra y adoró Satanás no esperaba no contaba con esa reacción de Jod Satanás no contaba porque le tocó le tocó todas las áreas todas las áreas se la tocó Satanás a Jod me imagino que Jod estaba que el Satanás estaba sentado esperando mi alma adora a Dios que Jod influenciado por el dolor por la crisis la desesperación la desesperanza aleluya con un panorama de dolor de luto de duelo de pérdidas él profiriera palabra en contra de su Dios alabanza me imagino que Satanás se quedó sentado esperando mi alma adora a Dios esperando tranquilo que Jod maldijera deshonrara el nombre del eterno pero Jod hizo todo lo contrario eso es lo que nosotros no hacemos hoy y Jod y Satanás tuvo que mantenerse a raya en el límite que Dios le marcó tocante a Jod tuvo que mantenerse parado a él lo paró la palabra que Dios le marcó pero también en la tierra lo paró la actitud de Jod él dijo Jehová dio Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito o sea no toquen ese nombre él puede hacer lo que él quiera porque le dio y lo que él haga está bien hecho y la mujer le dijo a Jod maldice a tu Dios y muérete ella le dijo suelta tu posición le dijo suelta la posición ya para que se acabe todo suéltala se tú anda acá anda ya suelta la posición le dijo la mujer y muérete porque ella sabía que él lo sostenía a mi almador a Dios él estaba sostenido porque él a pesar de los infortunios él no había proferido palabra de maldición ni de duda contra Dios las esferas espirituales sabían y se enteraron si no lo sabían en ese momento tenía carácter satanás no podía tocar más de lo que Dios le dio el límite porque Dios le puso el límite pero él no le abrió la brecha en medio del proceso en medio de una situación de dolor de luto terrible situación por la cual estaba atravesando Jod Jod no le dio la legalidad el derecho lo que satanás estaba esperando que Jod dijera era que Jod maldijera al Dios eterno y cuando la mujer le dice suelta tu posición y muérete ella los retó pero también le dijo le declaró aquí lo que hace fuerte es que usted muera ya suelta la posición para que ya acaben contigo para que se vaya todo esto a pique muchas veces nosotros como creyentes hablamos influenciados por el panorama por lo que tenemos delante de nuestros ojos porque la falta de fe se limita la fe perdón se limita muchas veces a lo que nosotros estamos viendo pero lo que lo que no se ve es mayor que lo que se ve pero mi humanidad y mi y mi limitación hace que me enfoque en lo que estoy viendo en el momento y mi alma se deja influenciar por el panorama gris que yo estoy viendo y comenzamos a proferir y comenzamos a a a negar y comenzamos a a salirnos de contexto y pisoteamos el nombre de Dios mira eso después que me convertí después que acepté al señor me arruiné no me a mí no me faltaban dos mil pesos mi cartera a mí no y después que me convertí o sea que Dios ha venido a hacer a tu vida un fracaso Dios trajo la ruina a tu vida entonces Satanás va a tomar esas palabras porque tú estás siendo tú estás siendo confrontado y tú estás siendo visitado influenciado por un panorama que tú tienes delante de ti y el panorama que tienes delante hace que tú olvides el poder y la magnitud creativa inmensurable que tiene el Dios eterno el Dios que te llamó te hará sentir que Dios te abandonó vas a comenzar a hablar como un hijo que está abandonado el espíritu de orfandad te hará te visitará y hablarás como una gente que está abandonado y que está en orfandad cuando eso no es verdad Satanás va a tomar tus sentimientos y todo lo que tú digas se usará en tu contra anda mi alma adora mi papá todo lo que digas en ese momento Satanás lo usará en tu contra alabanza gloria a Jesús atención atención a este salmo te darás cuenta que aunque David tenía una gran revelación de cómo actuaba el enemigo se sintió solo cuando viene la situación es abrumadora tú te sientes solo y muchas veces hemos visto a Dios levantarnos de situaciones adversas de cosas difíciles que pensábamos que no íbamos a salir ileso pero cuando se presenta la próxima escena mi alma adora a Dios se me olvida el Dios grande el Dios hacedor de milagros y maravillas que me entregó la victoria pero entonces solamente estoy enfocado estoy hablando me está influenciando el escenario que tengo de frente el que tengo delante en el momento en el mismo en el mismo encabezamiento expresa su sentir habla de su dolor y comienza lamentándose de la lejanía de Dios en los momentos de adversidad movido por su sufrimiento se queja del abandono de Dios en los en los en los instantes de su quebranto y le pregunta con un doloroso clamor por qué esconde por qué se esconde y no le responde creo que me está siguiendo de cerca o sea el influenciado por ese momento comienza a hablar a decir estoy solo y en ocasiones vemos que él dice en uno de los salmos por qué esconde tu rostro de mí o sea David se sentía que Dios lo había abandonado por qué estás lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación salmo diez uno y en ocasiones nosotros no hemos dicho lo mismo en momentos de desesperación no hemos nosotros dicho lo mismo por qué estás lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación este es el mismo cuadro en que nos vemos retratados todos nosotros cuando no entendemos lo que está pasando entonces movido por el sufrimiento y el dolor que nos causa la situación en que nos encontramos alzamos nuestra voz alzamos una oración a Dios con un lamento alzamos a Dios nuestra oración con un lamento es una de las señales que nos muestra que estamos bajo el ataque del diablo cuando estamos en ese momento que vemos todo cerrado que creemos que sentimos que estamos solos y abandonados es una de las señales que nos muestras que estamos bajo ataque del diablo es el de sentirnos solo a pesar de que Dios no se interesa por lo que nos está pasando es el momento que nosotros nos sentimos que a Dios no le interesa nuestra situación este pensamiento contrario produce un quebrantamiento en nuestro ánimo y una queja abierta sale de nuestra alma en contra de Dios atención aquí voy a repetir este pensamiento contrario produce un quebrantamiento en mi ánimo y una queja abierta sale de mi alma en contra de Dios que fue lo que Jod no hizo fue en el juego que Jod no cayó alabanza mi alma adora a Dios es el estremecimiento que nos causa la soledad ante la adversidad es muy humano este muy humano eso es sentirse solo este humano eso es de la humanidad Jesús mismo la padeció en la cruz cuando dijo Dios mío Dios mío porque me has desamparado Mateo 27 46 este momento de soledad en la cruz fue el padecimiento más profundo del maestro cuando se vio solo y separado del padre las ocasiones en las que nos sentimos solo es cuando más necesitamos percibir la presencia de nuestro señor escuchar su voz recibir respuesta a nuestras preguntas en esos momentos el enemigo se aprovecha para señalarnos con astucia la circunstancia que nos rodea recalcando con ello la aparente ausencia de nuestro Dios y trayendo nuestra mente confusión y trayendo a nuestra mente confusión es el momento que sataná usará para exprimirte para acorralarte llevarte contra el rincón arrinconarte contra la pared aleluya para que tú movido por ese sentimiento de soledad donde tú no ves a Dios donde tú no percibe aún su voz porque tú estás bajo un ataque y el ataque viene a encerrarte y tú dices yo no oigo a Dios yo no siento a Dios Dios no me habla me siento como solo me siento sola es el momento oportuno que satanás tomará aleluya para recalcarte y para que tú digas dónde está mi Dios movido por la circunstancia que nos rodea satanás usará con astucia recuerda que él está acechando recuerda que él está escondido recuerda que él te está mirando con los ojos aleluya él está esperando el momento oportuno que tú te sientas abatido que te sientas solo movido por los sentimientos causado por la circunstancia que estás atravesando aleluya él hará que te sientas frustrado al ver que Dios se queda tranquilo frente a estos hechos que Dios está tranquilo ante tu crisis y no hace nada te quedas tranquilo Dios ve que estoy desesperada Dios ve que me están sacando de la casa Dios ve que me mandaron una cita y yo no tengo dinero y estoy esperando un dinero pero no me llega ahora se me dañó el teléfono por dónde me van a llamar era la única forma de comunicarme con la gente que me va a dar el dinero mi alma adora Dios aleluya y ahora también esto me quedo sin dinero y el muchacho tiene fiebre y el esposo está guapo que tiene un mes que no me habla alabanza y comienzas tú a preguntarte dónde está Dios para el salmista es la parte más difícil de sus circunstancias que ningún pensamiento para Dios sus enemigos impíos se pueden jactar de sí mismo tergiversar la realidad alabando el mal y rechazando a Dios es un momento difícil pero es donde los enemigos de David van a usar para hacer escarnio y para decirle a él dónde está tu Dios y ellos darle realza a aquella situación de dolor por la cual estaba pasando David alabanza mi alma adora a Dios y ellos van a adversar esa realidad para ello darle importancia y estrujarle en su cara esa situación para que él traiga dolor y amargura y él comience a declarar y atacar el nombre de Dios mi alma adora a Dios que esto fue lo que no hizo levántate en oración y dile a Dios que abra tus ojos espirituales es el momento de callar y de orar y de esperar confiadamente en el Dios que te llamó cual Dios no te dejará en esa situación no abandones tu posición mantente firme y creyendo que el Dios que te sacó de aquella también te va a sacar de esta fue un placer haber estado compartiendo con ustedes esta tremenda enseñanza que el señor trajo en este día a mi corazón para bendecir tu vida tu casa y tu generación sea bendecido tu casa y los tuyos se despide sin más tu hermana y tu amiga la pastora Miltes Jiménez dale me gusta dale like para que más personas se puedan edificar con esta enseñanza será hasta la próxima Dios te bendiga y Dios te guarde chalón